¡Grimalda, Norte, Guaraca! ¡Allí en Guanta de Zapallanga! ¡Ahora con Festival Guanta! ¡Grimalda, Norte, Guanta de Zapallanga! ¡Grimalda, Norte, Guanta de Zapallanga! ¡Grimalda, Norte, Guanta de Zapallanga! ¡Hospital Kataya Pai Kusampi, cuya y mamaya ya la mochi! ¡Hospital Kataya Pai Kusampi, cuya y mamaya ya la mochi! ¡Hospital Kataya Pai Kusampi, cuya y mamaya ya la mochi! Martínez Romaní, vamos Luchito Carguamaca Evangelista, siempre por Pulpanca. Los hermanos inseparables, Ingeniero, Jorge Luis, Luis Ángel, Gerson, Steven Carguamaca Verge, siempre por el barrio San Pedro. ¡Salud, salud! Felimón Avellaneda y esposa Lucila Gonzalo, exitosamente con la empresa FICO.